Es una zona de fundición, es una zona muy rica Eso era... Claro, claro, claro Al final, la única zona segura es la que están los militares, que es el paleto Luego están las distintas comunidades que abren Porque obviamente, si te pilla de... Imagínate que nosotros no estuviésemos aquí Si hubiese uno ahí y nos ve aquí, pues a nuestra puta casa Ah, sí, por cierto ¿Esto me pasó contigo? ¿Con quién me pasó? Espérate, lo de que nos encontremos con lo de... Ah, no, me pasó con el canario Los del 112, o sea, los de Humane Nos han dado permiso, si vemos a algún timador Nos lo podemos quitar... Nos lo podemos quitar de en medio En su zona Que nos abren el laberinto y... Y podemos divertirnos un ratete ¿Sabe? Sí, sí Y tenemos ese laberinto a... Siempre que encontremos a los pantalones azules Pues ya sabéis, si tenéis a alguien que time o... O podéis convencer de que time y os querréis deshacer de esa persona Pues me pegáis un toque Vale Que ya me encargo yo de matizar las cosas para... A este hombre, me ha timado una vez En plan, bueno, vámonos de paseo Pero es eso, o sea... Me estuvo comentando Porque se conoce que han estado timando bastante por paleto Y se los han estado llevando al laberinto Luego... ¿Alguno sabe? Por algún casual... ¿Conocéis a Miki? El de Barba... Ese, ese Vale ¿Alguno sabe si está en alguna comuna? El 112 El 112, vale Es que como viste distinto, me tenía un poco descolocado Es que estás saliendo con uno de los naranjas Sí, lo sé, lo sé, con llena ¿Este hospital es enorme? Con llena De hecho, a los naranjas tengo fichados a bastantes Como a 5... Creo que son... Creo que tengo fichado a 5 Tengo que confirmar Lo que me falta Y es que estaba dando mucho alcance Y entonces no he seguido, ¿vale? Era saber dónde se meten O sea, lo tengo casi, casi Pero no lo tengo del todo, ¿sabes? Luego, hay una comuna La zona malrollera En los suburbios O sea, ¿sabéis que hay vallado y tal? Vale, pues había una titán de monster dentro Sí, de verdad, este hospital es precioso, ¿eh? Que me... El monster es el... El monster es solo la comunia Se llama titán, sí más Ah, vale Sí, lo de monster es la comunia que se le pone que... Sí, 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 o sea No, pero, pero, lo sé Pero me refiero a un monster Para que sepáis ¿Cómo es? ¿Sabes? En plan... La pintura No, 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 no Que no, 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 no Si me hablan Avisar Que es que con esto de la radio A veces me agobio Cuando se ponen a hablar A ver cómo te explico ¿Tú te acuerdas dónde se quedó tirada Akira? Con la caravana ¿Eh, Alex? ¿Dónde se quedó tirada? Sí En el monte No, 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 no Cuando se quedó tirada A rollo cerca de... De donde los barcos ¿Sabes? En el puerto ¿En el puerto de ciudad? Eh, claro Sí, sí, sí En el... En plan donde... Sí, en el puerto de ciudad ¿Al lado donde hacemos las sordas? Eh... Sí, sí, básicamente Sí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Estamos todos Solo que... Rusos hay un momento Que estamos al lado Sí, sí, sí Es que estaba diciendo unas cosas Y... Como estabais hablando Apago un momento de radio Vale Pues la cosa es esa En esa carretera Que va a dirección al puerto Hay una comunidad Es un rollo... La típica zona de banda Sí Pues... Pues esa Es jodidamente grande O sea, no... No sé... Lo que me falta por saber Es los colores Me... Me quedé... Como... Pues creo que me he quedado Sin zonas para rebuscar ya Cinco... Cinco minutitos A ver si veía salir a alguien Me quedé... Tumbado con los prismáticos En... En un techo Como a... 200 metros 250 metros O así Pero no vi Nada de movimiento Sé que hay gente Básicamente por la Titan Saber que... ¿Estaba dentro? Estaba dentro Estaba dentro Tengo... Tengo... Tengo las fotos Tengo todo O sea... Simplemente... Simplemente me queda Que llega un momento En el que pilla a alguien Saliendo o entrando Por el momento Puede ser O... O los naranjas O los verdes O... O los del pañuelito negro Cualquiera de los tres Estos chicos Estos chicos que te dije antes No llevaban pañuelos No? Vale Es que hay gente Que lleva pañuelos Por eso te decía O sea vamos A lo mejor pueden ser Pero justo en ese momento No llevaban ningún pañuelo El pañuelo se lo han puesto hoy El pañuelo se lo han puesto hoy Porque al que he visto hoy Con el pañuelo Ayer no le llevaba ¿Sabes? A ver Puedo ir a los laboratorios A ver si encuentro algo Eh... A ver Prueba Pero de todos modos En tu oficio No vas a Pillar nada interesante Pues no sé Vete a la farmacia Por toda la ciudad Hay montones de farmacias Y tienes como un montón De cositas Para recolectar Pues es que no me sé ninguno Ese es el problema No te... No te preocupes Que ya... Ya haré yo... Ya haré yo En la PDA Pa... Pa vosotros también Pa' todos ¿Hay ahora alguna...? Eh... Si En la zona de edificios altos En lo... ¿Sabes lo de...? O sea en el centro ¿Centro? Eh... En Plaza de Google Pues ahí hay uno Básicamente Ah... La de Plaza de Google Ya la tengo registrada Esa ya... Ah, pues... Tirando un kilómetro Pa' delante Y otra ¿Sería? Eh... Es una chiquitita Pero hay Chiquitita pero matona Eh... Luego A los de... A los de... A ver si me sale Los verdes Le tengo fichado A... A uno de los calvos Que... Que le vi con el pañolete Y dije... Voy a ver Donde va Tienen que estar Por la ciudad ¿Un kilómetro derecho O un kilómetro izquierda? Hostia Pues depende mucho De donde estés La verdad La verdad A ver El centro de la ciudad Hay... Que si no me fallan Los cálculos Creo que hay tres En el centro O sea Separados Lógicamente Pero... Tres Lo que sigue Eh... ¿Vas a ir en la caravana? O no No vas a ir en la caravana Vas a ir en la moto No, no, no Sí Va, pues si vas con la moto Puedes ir a... A todas Claro Eh... La verdad Muy inteligente por mí ¿Sabes? Vas a ir en la caravana Miro para atrás Está la caravana Buscando en farmacín Y... Pero es eso Los verdes Me falta por pillarles Les he pillado Dos coches Un calvo Pero me falta Encontrar la comuna Al calvo Le hablé en plan Buen rollito Y le caí Relativamente bien Así que Solamente Ir tirando el hilo Y ya está Eh... Luego La seguridad La seguridad Se ha quedado tirado Se ha quedado tirado ¿Qué pasa? Eh... No, peor ¿Cómo que peor? Acaba de... Se ha robado ¿Dónde está la mala noticia? ¿Dónde está la mala noticia? Seguida Bueno Es la única Es la única Que no puedes Diñarla La espalma La... Me he desmayado Cuatro veces Lo dijiste Me la cuenta ¿Cómo? Pero si es... Si es quedarse Encima de... De unos tablones Donde no te llegan los Zetas No voy a decir Pues bueno El caso Los verdes El caso Los verdes A llorar a la llorería Sinceramente El caso Eh... Los verdes Tienen que estar Por aquí cerca O sea No sé dónde Pero tienen que estar Por aquí cerca Eh... A ver Yo he visto Un sitio vallado Antes con el Lely Que es la zona De mirador ¿Es dónde? Arriba De la cúpula Esta De mirador De ahí la montaña Sí Está vallado Vale Vale Bueno El yo he encontrado Que no Que te haya hecho bolita ¿No lo ves? Sí Ah, bueno Lo he visto nada más Pero lo único que he visto Es que estaba vallado Vale Sí, hay un montón De zonas valladas Pero que no hay nadie Eh... Hay formas De saber tal ¿Vale? Hay... Hay formitas De saber tal Esa por ejemplo Eh... Desde las letras De la ciudad Se ve ¿Sabes? Sí Así que Sería Eh... Subirse De hecho Lo podría hacer Luego El urratete ¿Es ha matado? Ay, 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 ay Ay, fue Más acojonado por un momento Te he visto acercarte Demasiado al helicotro Y yo Ay, 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 ay ¿Eh? Que te hagan el rotor de cola Me ha acojonado Ay, Dios Qué susto Y digo Bueno Pues hasta aquí Llego mi historia Pues no la dejes por ahí Capullo No lo dejes por hoy ¿Y qué haces con la calabana? Dormir ¿Cómo? Romperla ¿Ha dicho dormir? Vale, sí La calabana Vale, sí Me cago La 70 de caja A ver ¿Tienes caña de pescar? Tengo como 6 o 7 Es que tengo que hacer La puta misión De la escama Vale Ahora Ahora te la presto Pero El caso es ese Hola Hola cariño Es que le Estaba explicando A esta gente Pues voy a Por un día Mira Sinceramente Si alguien Me necesita el radio Avisarme Porque estoy hasta la polla ¿Qué coño? Si No, no, yo A ver si A ver si A Vete a hacer lo que sea Canary Buen día Un tiro Que no le he visto la bandana Desgraciada Hola ¿Te me escuchas? Si, si, si No, para nada Me alegro No, no es broma Hola 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 Hola, retrasado Iba a meter un tiro Desgraciado Yo por un momento También he dicho ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué coño? No sabía ¿Quién eras? ¿Qué coño? No, no te... Uy, claro Lo has dicho Por el comunicado Ya estabas calentando la pipa Voy a meterme un tiro Hijo puta Acuítelo Cabrón A ver, yo te voy a decir que no La verdad es que sí Espera, te voy a coger un... Venga Ahora me llegó su coche Y si que... ¿Qué hacemos? Eh... Eh... Yo... Yo... Estaba informando de cositas nuevas Estaba informando de cositas buenas Que me he muerto Cuidado Que te rencuente Que tiene un bidón ahí en el maletero No, eh Oye Eh ¿A quién? Vení... A vosotros Venís conmigo a refuerzo Para dejar al menos uno de los dos coches Y me volvéis a traer Eh... Eh... Pero leo porque van a dejar uno de los dos coches allí Si lo pueden guardar aquí, ¿no? Yo también No, pero prefiero no guardarlo Porque entonces la gasolina y todo eso Ya ¿Sabes? Hola A ver Hola Vamos a meter la moto dentro Al final Al final Esa info Esa info no me interesa, tío Que luego no sé lo que se dice Y o se Cabrón No lo he leído Pero he leído ¿Suelen estar? Es que no sería la primera vez que sin querer Ah, vale Vale, 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 vale Alex, te llevas mi BF Y yo voy a ir a la autocarabana Ya, pero es para llevar los dos para allá Ya, y luego ¿cómo volvemos? Listo Ya, vete Nelly Pfff, vale, es que no hay. X, D. Total. Pero la BF, ¿no caben los dos? Si. Entonces? Cada uno hago sus mierdas. Claro, llévalo tú. Ay, Dios mío. Espérate, voy a ver cuánta gasolina tengo aquí. Deja los coches. Claro, claro. Claro, o sea, es cosa del mecánico, ¿sabes? Ya, ya, no, no. Eh, pues lo llevo hasta el refugio, que se está reventado. Lo malo es que después me quedo sin coche como eche no se despierte. Ya. Porque va a su gara enorme. X, D. No, no. Eh, pues lo llevo hasta el refugio, que se está reventado. X, D. X, D. X, D. X, D. Eh, ¿vosotros vais todo el mundo a peleto? Pues... A los ojitos. No sé, aquí hay... Hay poca gente. X, 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 por eso preguntaba. Me quiera yo... Y vamos a peleto para la misión. Claro, se me ha funcionado la antena. ¿Sabes lo que me acabas de recordar? Que tengo una misión que hacer. Wow. La de los Zetas. ¿Te vienes conmigo a afectar y matas Zetas en la orilla? Eh... Bujo. ¿El qué? Que... En principio me pilla mejor Sandy por donde voy, pero... No, no me preocupa mucho. Antes de nada tengo que dar una pequeña putivuelta y eso. Que... Que... De... Dejémoslo en que... Dejémoslo. Que voy a dar una putivuelta y ataba por culo. Sí, sí. Pero... Pero espérate que antes tengo que hacer lo que te he dicho. Que es que me pillo antes. Ocas. Vamos a dejar de añadir todas las cosas por las torreras. ¡Suscríbete al canal! Ahora confirmo, es todo esto. Yo creo que los árboles, por cierto, el número de un club kick. Claro. No he entendido una puta mierda. ¿Qué pasa con los árboles? Lo salo súper rápido, porque una cosilla da el click, da el workflow kick. No tiene nada que ver. Sí, sí. He tardado una en 30 segundos. Pues déjate tanto superpoder, anda. No. No sé si lo puedo poder, eh, disculpa. Está venido. No. 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 No he attendido el commune del death. No, no. No, no. No, no, no. Venga, porque no tenemos un éngeтор. Lo que quiero. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.